La hidroterapia se realiza los jueves a las 9 y media de la mañana, es un trabajo conjunto con la compañera Laura Foronda, que es la fisioterapeuta, entre los dos hacemos el trabajo y se ve mucho el cambio, la mejora en ellas porque se trabaja mucho la parte de articulación del cuerpo, se trabaja el tren inferior, tren superior, entonces se ve mucho el trabajo en ellas y se ve que han mejorado mucho, dolores, ya doblan más sus piernas, ya estiran más sus brazos, entonces cada día se ve que el ejercicio les está haciendo provechos a ellas y se les está dando muy buena para su vida personal y se les, o sea cada día como que uno ve y ellas mismas lo dicen, que se siente la mejoría, que sienten que su cuerpo está mejor, entonces es satisfactorio saber eso. También se realiza los miércoles la parte de actividad física, que la hacemos en la cancha Luzelque Ríos Vázquez, ahí trabajamos también la parte de articulación, movimiento, ya más que todo pues la parte de activación física, se hace test de resistencia, equilibrio, se trabaja muchas cosas como eso, también ellas dicen que se sienten cada día mejor por la parte pues de la actividad física, también se hacemos caminadas alrededor de nuestro municipio, hemos ido a Sierra Baja, hemos ido a La Sonadora, entonces son procesos que ellas cada día les mejora su vida personal. Desde el ámbito cultural trabajamos la parte de danzas, tenemos un grupo de danzas donde hemos salido a todos los eventos que nos arqueariza la administración municipal, son entre 20 y 22 adultas mayores, todas son mujeres, los hombres casi no les gusta esta parte, pero es un muy buen proceso, llevamos ya 6 años con ese proceso, donde se ha mejorado muchas cosas, como es el comportamiento, el respeto entre ellas mismas y es una familia muy bonita, o sea, cada día se mejoran muchas cosas y se aprende cada día mucho más de ellas también. La banda Marciala fue un proceso muy duro, empezar con ese proceso fue bastante duro, porque como ustedes saben, coordinar adultos mayores ya por la edad, ya porque muchas no tienen pues la capacidad, pero gracias a Dios se luchó mucho por ese proceso y se logró sacarlo adelante y en estos momentos ya se ven los frutos de todos los procesos que realizamos. Y hemos hecho presentaciones, estuvimos en un concurso en Segovia, donde quedamos de primeros y salimos aquí pues en el pueblo. Estamos haciendo con el acompañamiento de Mayerlin, la bibliotecaria, estamos haciendo unos clubes de lectura, donde estamos yendo a hacer actividades lúdicos, culturales y actividades de lectura, donde se les lleva cuentos, se hacen manualidades, se pinta. Entonces estamos haciendo estas actividades en el Churú, el Cinco y el Tigre. Entonces esos procesos los llevamos y también hacemos un club de lectura con las del municipio de Vegachí, que vienen muy pocas pero también se está haciendo eso. Otra cosita, por ejemplo, también tenemos, vamos a empezar con el profesor de la Escuela de Música a crear un coro y un grupo folclórico. ¿Por qué vamos a integrarnos con el profesor? Porque llevamos ya varios años pues aquí con este proceso pero queremos extendernos para aprender otras cositas nuevas que nos puede aportar el profesor de la Escuela de Música. Entonces vamos a hacer una unión con ellos para hacer eso. También tengo pues otros proyectos que son enseñarles a manejar Word, enseñarles a hacer una carta, enseñarles que entren a Internet, que aprendan a entrar a música, a YouTube, a escuchar música. O sea, que aprendan lo básico de manejar un computador. Porque muchas, llegará el momento que lo van a tener que hacer y bueno, yo ya entendí, tengo un papel, un cuadro escrito que vemos adentro. Entonces son esos proyectos. También queremos seguir con los cursos del SENA. Los del año pasado los hicimos, hicimos un curso de cocina criolla, hicimos un curso de panadería, hicimos un curso de repostería. Y queremos seguir con un curso de lácteos para aprender a hacer yogures, que nos puedan servir para recoger fondos para los mismos grupos del adulto mayor. Y la idea es pues empezar a hacer esos proyectos y sacarlos ese año. Muchas veces, muchas dicen, ah, es que yo eso no lo hice joven, yo eso no lo hice cuando era niña. Pero llegan hasta ahí y hacer eso es muy bonito. Y cuando ellas empiezan a contar esas historias de cómo eran ellas en la juventud y en ese momento demostrar lo que no pudieron ser, es súper chévere. Y sí, invitar a todos los adultos mayores a que vengan, a que se integren. Aquí se hace, por ejemplo, hacemos las reuniones, están los grupos folclóricos, está la hidroterapia, está la actividad física, está el coro. Entonces son muchas cosas que se pueden hacer. Y también hacemos integraciones en la piscina y en otros lugares para que ellas salgan de ese confort y empiecen a descubrir algo nuevo y empiecen a adaptarse a una nueva vida. Que muchas de ellas, por sus problemas con sus familiares, entonces se encierran, que no, que no. Las invito a que vengan acá, verán que van a sentir un cambio muy importante en su vida.